¿Dónde te has metido? ¿A dónde has ido? ¿Dónde estás? Justo cuando más te necesito Inmovil Entras en mi mente Y te vuelves a escapar Inmovil Entras en mi mente Y te vuelves a escapar Y te vuelves a escapar Puedo aparentar que estoy dormido Y en verdad corro por las calles escondido Por eso me arrepiento y no lo siento tan real Debo estar consciente, diferente Aprendimos a correr Así No nos vamos a encontrar Así Ven conmigo Ven conmigo Solo Quiero hablar Solo Quiero hablar Amo del universo Guarda en tu recuerdo No te ocultes No te apartes Tu sonrisa me hipnotiza Me hace daño y me lastima Rayo de luz Rayo de luz Rayo de luz Aprendimos a correr Así No nos vamos a encontrar Así Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Lesión por descubrir Camino de prueba El mundo va a estallar Hoy Nadie te está mirando El mundo va a estallar Hoy El mundo va a estallar El mundo va a estallar Hoy El mundo va a estallar El mundo va a estallar Amar ¡Aprendimos a correr así! Todos tenemos derecho a practicar el sexo de una forma segura y también a estar protegidos de la violencia, el abuso y el contagio del virus VIH-Sida. ¡Infórmate! ¡Cuídate! ¡Inmóvil! Entras en mi mente Y te vuelves a escapar ¿Dónde te has metido? ¿A dónde has ido? ¿Dónde estás? Justo cuando más te necesito Lesión por descubrir Camino de prueba Aseguro que Nadie sabe a dónde ir El mundo va a estallar Hoy Nadie te está mirando ¡Mirando! 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 ¡Mirando!